Yo no cojo consejos si un día me muero que me llevo el diablo Aquí nacimos pa' guerrear, las balas que tengo son jalos Y si hay dos problemas, aquí nos capeamos, yo no quiero hablarlo Represento las 7-3, aquí tiramos pa' mi barrio Y tengo una rubia de labios Diablo, mira, como mamá Y yo me lo muevo a los Fabios El dinero que me busca a diario Y tu bloque yo puedo comprarlo Estos pencos de una melintalo pa' tomarlo Pino de boca tienes que buscarte Fulanito frena con el shh Tengo a los tigres locos en arrebate Si te pasas de una la macate, pásame el lazo, tíralo al pecho Ni los doctores los salvan, dalo por muerte Más huevos, oh yeah Ellos me tienen demas, pero me aman Hablan mil a mi espalda, de frente me lo maman ¿Qué si soy qué? Pics este 3, ellos me aclaman Se la pongo en el track, también en el drill que viva la fama Se la pongo en el track, también en el drill que viva la fama Atento a los paris en la cuenta, son más de 50 El doce white body, ser el del, los frenamos un 30 Los penes que tengo son 30, la música cago violenta Ni Trujillo en su tiempo, conoce otro inventa Nenín, para la pista, pasamos a las 30 Que se me pone risita, la calcante en 80 Estos tigres, estos vitos están rotos, esa movie conmigo no entra Explotando botellas y la más llorando por la renta Que es sinvergüenza Me siento como Biggie, dándola para mi estado Estos cueros quieren maño, yo te la diera pero soy casado Si te me hubiera inteligente, tú me tiraras por privado Y me manda la location, que yo no respondo los estados o los callados Ellos me tienen demas, pero me aman Hablan mil a mi espalda, de frente me lo maman Que si soy que, Biggie 73, ellos me aclaman Se la pongo en el track, también en el drill, que viva la fama Ellos me tienen demas, pero me aman Hablan mil a mi espalda, de frente me lo maman Que si soy que, Biggie 73, ellos me aclaman Se la pongo en el track, también en el drill, que viva la fama Chau, los dos vengo y me pongo un baile La maldita barra me suda Fufu, fa, fufu, fa, gr, zoom